Me da gusto ser recibido. Muchas gracias. Hola, Yolanda, hola, Jaime. Estamos aquí para contar historias alegres. Después de tanta historia mala, tanta crisis, pues ahora queremos contar una historia alegre de gente que tiene iniciativa y que utiliza la música, el color y la alegría de sonreír a diario para enfrentarse a sus problemas. Es el caso de Mariquilla y de Gonzalo. Hola, Mariquilla. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Hola. ¿Qué tal? Bueno, Gonzalo parece una pequeña parálisis cerebral y necesitaba algo. Y un día en tu casa, Mariquilla, tienes una idea. Sí, vi que necesitaba y que necesitaba un cambio y me pareció que la mejor idea era la música, que a Gonzalo le encanta la música y el baile. Y entonces decidí organizar en casa unas clases de baile todos los miércoles a las 8 de la tarde. ¿Con quién? Con... al principio podía venir quien quisiera y al final nos hicimos un grupo tan compacto de 13 amigas, mi hermana, cuñada y luego amigas que no nos conocíamos entre nosotras. Estas mujeres que estamos viendo aquí, que decidieron apoyar a Gonzalo en ese intento. ¿En qué ha mejorado, Gonzalo? Ha mejorado muchísimo. Ha mejorado en la forma de moverse, en el equilibrio. Es buenísimo para el oído, para saber los tiempos, para seguir. Y ha mejorado muchísimo. Siempre sonriendo, Gonzalo. ¿Qué es lo que más te gusta del baile? Bueno, es que... me gusta todo, la verdad. Pero sobre todo... antes nos lo ha dicho. Sobre todo, estar con las 13 amigas y que... hacer panes con las 13 amigas. Hacer panes con las 13 amigas. Os está piropeando, Gonzalo, que lo sepáis todas, ¿eh? Bueno, pues esta magnífica iniciativa de Mariquilla que ha calado ha venido a parar aquí a la Fundación Bobaz para recaudar hoy dinero. Dinero para la Fundación Bobaz, que se dedica también a paralíticos cerebrales, a gente que necesita esa ayuda. Están recaudando dinero. Esta noche tenemos un acto en el que hay grandes actuaciones. Sí. Nos dimos cuenta que cada vez que íbamos a un sitio nos pedían que actuáramos y decidimos, le ocurrió a una cuñada, que porque no actuábamos en la Fundación Bobaz, que es de donde viene Gonzalo desde que nació, y que recaudáramos fondos para ellos y para ayudar al resto de niños que lo necesitan. Bueno, pues aquí vamos a estar esta noche para recaudar esos fondos. Gracias a Mariquilla por esa gran iniciativa, Gonzalo, y a quienes le acompañáis, por favor, por esa magnífica acción social. Una historia alegre para Madrid Directo y para todos nuestros espectadores. Jaime, Miranda. Bueno, una historia alegre, una historia maravillosa, cuánto colorido. Estoy tentado, Santi, estoy tentado, ¿eh? Te digo... Estás invitado a venir. No, 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 no. Todos. Por supuestísimo, eso por descontado, pero digo que además estoy tentado de pedirte unos pasecitos. ¡Uy! ¿Un pasecito de qué? ¡De baile! Hacemos un duple, yo te acompaño. Venga, si hay que bailar un poco de música, Mariquilla, dame un paso que vamos a bailar todos. ¿Cómo es ese de hacer así con la cabeza? Bueno, me van a dar una clase y luego os lo enseño. Ah, pues mira cómo me he quedado. Bueno, chao.